500 bolas, que es regalado, prácticamente regalado, 2.500 pesos nada más por regalizar su auto. Lástima que no tenga un carrito de procedencia extranjera, pero ahorita valía mucho la pena tenerlo, porque está barata la legalización, pero aparte de los 2.500 bolas, que es la parte triste, también, que ni tan triste por cierto, también se requiere el título de propiedad, dos copias, se requiere la licencia de manejo actualizada, también dos copias, yo sigo con mi licencia, esta licencia que otorgó Guillermo Padres en su administración, yo creo que fue lo mejor que hizo Guillermo Padres, esta licencia que es ya de por vida, llueve, trenes, relampaguee mientras se conserve en buen estado la credencial, le mandé a poner como tres micas a esa licencia para que no se me vaya a dañar, pues permanente, ya es de por vida, y háganle como quieran, policías de Nogales, policías de Hermosillo, policías de Navajo, policías de donde quiera, de Cajeme, mira, mi licencia es de por vida, oye, pero que esas ya no son válidas, y quién te dijo que no son válidas, en el Congreso del Estado la aprobaron, y ahí la traigo, yo no sé que tanta gente aprovechó ese anuncio, costaba 3.000 bolas la licencia, y ya, pero ya te quedabas por los siglos de los siglos, o mientras te, no se te pierda, pues. Y ahorita las licencias creo que cuestan como 1.500 bolas, o 2.000 pesos, si las sacas a 3 años, a 4 años, no sé los precios exactos, la verdad. Vamos a invitar un día de estos a licenciado Hernández, a ver si ahora quiere venir, antes no lo invitamos y venía solo, ¿no? Solo, y ahora que es el señor agente fiscal aquí en el municipio de Cajeme, a ver si nos acepta una entrevista. Ah, no es cierto, buen amigo licenciado Hernández, a quien le mando correo de saludos, y hay que preguntarle a ver en cuánto andan los precios, pero sí, esa licencia que me tocó sacar en 3.000 pesos, ya de manera permanente, por los siglos de los siglos, fue una inversión, ¿no? Aparentemente diciendo, oh, 3.000 bolas, está carísimo, sí, pero es para toda la vida, yo. El caso es que, repito, son los 2.500, título de propiedad, credencial de elector, licencia de manejo actualizada, la póliza de seguros y daños de terceros, y también la Chipper Export Declaration. ¿Qué cabe, qué es esto, amigo del auditorio? Pues es emitida, es un documento emitido por los Estados Unidos, pero Zipafa se encarga de tramitarla directamente por paquetes, facilitando el proceso para los propietarios de autos chocolates. Así que ya lo sabe, amigo del auditorio, la están poniendo relativamente fácil.